Para dar comienzo a este último show de la noche, fuerte el aplauso también para la gente de Power, Escenario, Sonido e Iluminación que están haciendo un gran trabajo, como siempre cada una de sus presentaciones. Mariano Sotibier nació en la ciudad de Trenquelauque y desde pequeño comenzó su paso por el arte. Es bailarín, cantante, músico y compositor folclórico. Siendo la primera voz, integró durante 14 años el grupo musical Acutunché, con el que grabó dos discos de estudio. Recorrió diferentes escenarios de la región y el país y fue soporte de reconocidos artistas como Gustavo Cordera, Los Tequis y Jorge Rojas, entre otros. Hoy dirige e integra como bailarín el ballet folclórico del club Barrio Alegre de esa ciudad. Y se presenta aquí con su proyecto solista, acompañado por Alexis Neira en guitarras, Gonzalo Martínez en piano, Arián Refusta en bajo y percusión, Sergio García en percusión y flauta traversa. Vamos a recibir fuerte el aplauso con ustedes, Mariano y La Yesca. Gracias. 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 Gracias.